La imagen personal cada día toma más importancia, hombres y mujeres buscan tratamientos estéticos para realizarse que cumplan con todas sus aspiraciones, pero hoy el llamado es a que esa medicina estética debe ser con responsabilidad, una responsabilidad que debe ser compartida por parte de ustedes como pacientes y de nosotros como médicos. Nosotros, obligados a ofrecer servicios de la más alta calidad, donde estemos entrenados y certificados para ofrecerlos, donde nuestros colaboradores de la misma forma lo estén, donde los equipos que utilicemos sean equipos de la más avanzada tecnología, seguros para su salud, sin riesgo y aprobados por las entidades estatales pertinentes. Con los productos médicos de la más alta calidad, que usemos medicamentos y recomendemos medicamentos seguros para su salud, con las medidas de bioseguridad pertinentes en cada uno de los centros. Hoy el llamado es para que ustedes, los pacientes, se obliguen a buscar estos centros de salud, estos centros de medicina estética, donde además de brindar belleza, brindemos salud y bienestar. Recuerde que la salud es lo más importante, que con la salud no se asumen riesgos y aunque la belleza sea importante y la estética sea importante, lo más importante es buscar de una manera segura los tratamientos que nos van a ayudar a lograrlo.